Es momento de pasar ahora al living porque ya está con nosotros Juan Ignacio Fernández, economista. En primer lugar, feliz Día del Economista. Gracias. Bueno, Día de la Primavera, doble festejo hoy, ¿no? Sí, no pude dar mucho la luz, pero sí, gracias. Bueno, la de veras es este fin de semana entonces. Totalmente. Bueno, Juan, y hablar, ¿no?, del presupuesto 2019, un tema que está sobre la mesa, que está latente, que incluso el Ministro de Hacienda, Nicolás Lujovne, lo estuvo presentando frente al Congreso, pero ahora el tema es cómo lo entendemos nosotros, ¿cuáles son aquellos datos que se están dando, aquellos detalles de este presupuesto para el 2019? A ver, el presupuesto siempre tiene implícitas varias estimaciones que hace el gobierno, tipo cambio, dólar, inflación y demás, así que si querés arrancamos. Arranquemos por parte, ¿no?, para que ustedes que están ahí del otro lado en casa puedan ir entendiendo, ¿no?, porque quizás escucharon el comunicado, pero bueno, dijeron, a ver, en casa, el vecino, no lo entendí, bueno, vamos a analizar parte por parte, son cinco puntos los principales, los detalles principales a analizar y tenemos la primera placa, tiene que ver con el dólar, justamente este presupuesto del 2019 que tiene cinco puntos claves, el dólar es el primero, ¿cuáles fueron los anuncios que dio el gobierno con respecto al dólar? Sí, el gobierno dijo que el tipo de cambio promedio, o sea, de los 12 meses, cuando uno promedia el tipo de cambio de cada mes, 40 con 10, ya a priori... Es decir que en el 2019 el dólar va a estar 40 pesos con 10, esto es lo que se espera. El oficialismo dice que estaría 40 con 10 en promedio en todo el año, obviamente resulta raro porque, digamos, el lunes de esta semana estuvo 40 con 50, así que ya eso resulta raro, y más raro porque es el promedio del año, con lo cual, digamos, la mayor parte del año básicamente tenés que estar en un entorno de 40 pesos para que dé ese promedio. Incluso se habla, Juani, de que en el 2021 el dólar llega a estar a 50 pesos, ¿puede que esto se dé antes inclusive? Sin duda. Sin duda. Sí. Yo te estoy transmitiendo lo que dice el presupuesto, ahora después vamos a lo que en realidad uno debería esperar y si es razonable o no la estimación, ¿no? Es decir, lo que se transmite oficialmente es que va a haber un dólar de 40 con 10 para el 2019. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto? Y mirá, lo cierto es que, como dijimos en programas anteriores, el dólar hoy da la coyuntura monetaria, te diría, no tiene techo, pero dentro de la incertidumbre que siempre hay en torno al dólar, yo te diría que 40 con 10 es un pronóstico que con 99% de certeza no se dé. Queda lejos. Sí, sí, muy lejos. ¿Cuánto crees que estaría aproximadamente en el 2019 el dólar? Como vienen dándose las cosas. Mirá, yo creo que por lo menos deberíamos pensar una depreciación de un 15, 20% como mínimo. O sea que estaríamos hablando, hoy lo tenemos en 38, bueno, sumarle un 15, 20% a ese número, ahí tenés unos 7, 8 pesos más. O sea, deberíamos hablar de un dólar arriba de los 46 pesos más o menos, como para empezar a tener un número medianamente razonable. Ok, y una base para el año próximo, ¿no? Es decir, en el 2021 anunció el gobierno que podía estar 50 pesos. A ver, estamos bastante cerca al ritmo que vamos de esos 50 pesos en menos de un año inclusive. Ahora, pasando al segundo punto principal de lo que es este presupuesto para el 2019 anunciado por el gobierno, tenemos una segunda placa que tiene que ver con lo que es la actividad económica para este 2019. El gobierno habla de que una actividad económica que va a tener una caída del PBI del orden del 0,5%. Sí, a ver, es la primera vez en mucho tiempo que reconocen en el presupuesto que el PBI va a estar comprometido. Generalmente, incluso en los años donde se podía prever que iba a caer el PBI, te decían que iba a dar crecimiento, este es un dato, el más razonable te diría casi todas las estimaciones. El más certero, ¿no? Sí, así todo, no queda claro que sea una caída del 0,5% lo que vaya a pasar, podría ser un poquito más, pero te diría no creo que esté tan lejos de ese número. Ok, y vamos a detenernos ahí, en este tercer punto, que es el PBI, ¿no? Para que la gente se ubique, ¿qué es el PBI? ¿Cómo influye que caiga? ¿Cómo influye que crezca? E incluso este crecimiento de las exportaciones de las que habla el gobierno, ¿cómo va a influir sobre el PBI? Mirá, el PBI es la variable más importante real de la economía. Es cuánto, digamos, es la sumatoria de bienes y servicios que produce la economía, o sea, si producís más o menos que el año anterior. Y según esto, esto comparado con lo que necesitas, ¿no? Sí, es vital porque, digamos, eso te marca el termómetro de si la economía se está agrandando o se está achicando y eso determina siempre los salarios, la desocupación y demás, o sea que ese número es súper relevante y acá lo que está reconociendo es que la economía, el año que viene, a pesar de que este año vamos a caer entre 2,5% y 3%, la economía el año que viene va a volver a caer, ¿sí? ¿Cuánto? Eso no es menor. ¿Cuánto, aproximadamente? El presupuesto dice que es 0,5%, va a caer, yo esperaría una caída alrededor del 1%. 1%, es decir, el doble, aproximadamente. Hablamos del PBI, vamos al cuarto detalle de este presupuesto 2019 y lo podemos ver en pantalla que mencionaba Nicolás Duhovne, incluso frente al Congreso, este proyecto de presupuesto 2019 y tenemos las exportaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones? Es acá donde el gobierno habla que van a crecer. Sí, yo diría que este es uno de los puntos más polémicos, diría, porque por un lado, digamos, el presupuesto tiene implícitos, digamos, nuevos gravámenes, ¿sí? Ahora, digamos, el flamante derecho de exportación, ¿sí? O sea, suben los impuestos a las exportaciones, o sea que es más difícil exportar, más caro exportar. Digamos, la economía viene de un buen, de un muy significativo parate, se suben las retenciones básicamente con esto de las exportaciones y por otro lado el gobierno está diciendo que las exportaciones van a crecer 20%, 21% el año que viene. Con lo cual, si bien es cierto que tenemos un dólar más competitivo y demás, lo cierto es que con estos, digamos, querer, o sea, vos cuando cobras un impuesto generalmente desincentivas esa actividad. Si yo te cobro un impuesto a una gaseosa y lo más probable es que consumas menos. Si yo te subo los impuestos a las exportaciones y vas a tender a exportar menos. El dólar te lo compensa, pero me parece un poco optimista. A ver, ¿hasta dónde compensa el dólar, no? Porque estamos hablando de un dólar que, bueno, bien, a más de 40 pesos va a ser más competitivo con el exterior, van a poder exportar, pero ¿cómo influye en la creación, no? ¿Cómo influye en la pyme, cómo influye en la empresa, en todo lo que es la industria argentina, este dólar que esté arriba de los 40 pesos y estos impuestos en la exportación, no? Mira, yo te diría que en el mejor de los casos podríamos esperar unas exportaciones creciendo entre 10 y 13%. El 20 me parece mucho, dado el contexto. ¿Por qué crees que el gobierno dice un 20%? Y porque es un número clave. Recordemos que estamos en medio de las negociaciones con el FMI y el gobierno tiene que poner en su planillita Excel que van a entrar una determinada cantidad de dólares, ¿sí? Y esta es la entrada principal. Pero del hecho hay un largo trecho, ¿no? Así que ahí me parece que lo forzaron un poquito como para el cierre. Ahí me quería meter ahora, pero antes vamos a terminar con el último punto, el punto número 5 que tiene que ver con el presupuesto 2019 en la economía argentina y es el de la inflación, ¿no? A ver, que determina creo que mucho de cómo nos va a ir a cada uno de los que caminamos a diario el año que viene, ¿no? Totalmente. Bueno, la inflación, digamos, históricamente fue la peor estimación oficial en cada presupuesto. En los últimos 10 años te diría que casi subestimaron la mitad de la inflación en promedio. O sea, le pillan por bastante generalmente. O sea, que uno debería ser más escéptico a la hora de ver ese número. Ya en los papeles te diría que la inflación no va a ser 23%, como dice el gobierno, va a estar bastante más arriba. Yo te diría que el piso de la inflación del año que viene es, si no ocurre nada raro, si no ocurre ninguna corrida cambiaria y todo más o menos se mantiene. Sí, vamos ahí, remándola. Te diría que el piso es 30, 32%, no es 23%. ¿En cuánto puede cerrar este año? Este año va a cerrar en torno a 45%. Es decir que puede bajar, pero no tanto. Se va a desacelerar, sí. Ok. ¿Qué diferencia hay entre que baje a que se baje la velocidad? A ver, tenemos una inflación súper anómala, muy alta. Y lo cierto es que, digamos, decir que baja la inflación en este contexto... Para los argentinos estamos normalizados, o sea, con el tema de la inflación nos parece que sí, que baja. Uh, buenísimo, baja al 20%. Pero lo cierto es que si uno lo pone en términos técnicos, es una inflación altísima. Es decir que es muy difícil bajarla. A ver, uno, porque lo ve, ve el numerito que sube, baja, el porcentaje que sube y baja, pero detrás de todo esto hay distintas medidas que se tienen que tomar, hay distintas cosas que tienen que funcionar como una economía y demás, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, uno de los factores por los cuales la inflación del año que viene no va a ser 23% es por el, digamos, el muy alto arrastre que va a haber de 2018 a 2019. Recordemos que los meses de peor inflación, de la inflación más alta, lo estamos viendo ahora, ¿sí? Al inicio, te diría, del cuarto trimestre, con lo cual la inflación alta se va a extender un poquito, un poquito bastante al primer trimestre de 2019 y eso va a tirar el promedio para arriba. Además de que la cantidad de dinero se sigue expandiendo a una velocidad fenomenal, sobre todo por el desarme de las levacs, ¿sí? Que parte, digamos, está yendo al mercado de dinero y eso, digamos, alimenta la inflación, ¿no? Sí, ocurrió esta semana una información de que el dólar incluso bajó debido a plata que ingresó del extranjero. Sí, digamos, sí, es así, es cierto, digamos, ahora es como que el mercado leyó que se había sobrecastigado a Argentina, lo cierto es que se lo estaba penalizando como una economía que estaba en un pleno default y el mercado leyó que en estos valores Argentina estaba barata, en los valores de inicio de la semana, estaba barata, entonces entró y, digamos, se entraron los bonos, se entraron a papeles en pesos porque se piensa que el tipo de cambio por el momento se va a calmar un poquito, entonces es buen momento de hacer tasa, pero eso es algo transitorio, digamos, no hay que confiarse, digamos, porque se piensa que esto puede ser un punto de inflexión, no, no es un punto de inflexión donde a partir de ahora va todo para arriba, sino que solamente es una corrección técnica de que se haga sobrecastigado a Argentina y ahora bajó, digamos, se equilibró todo un poquito en un nivel un poquito más abajo, o sea, un poquito mejor que lo que estaba antes. Ok, Juaní, un tema, ¿no? El FMI, hablamos del dólar, hablamos del presupuesto 2019, pero ¿cómo está la situación con el FMI? ¿Se llegó a este nuevo acuerdo? ¿Cómo fue? A ver, ¿qué condiciones están puestas? Recién me dabas a entender que muchas de las medidas que se están tomando en el presupuesto 2019 tienen que ver con esta bajada de línea que puso el FMI claramente, ¿no? Sí, a ver, el gobierno se comprometió a cerrar el déficit fiscal primario, que es el déficit antes de pago de intereses, el año que viene, en gran medida todas estas subas de, digamos, impuestos a las exportaciones, la suba de ganancias, este año, acá no lo mencionamos, pero este presupuesto tiene implícita una tremenda suba de lo que es impuesto a las ganancias, ya sea personas físicas, ¿sí? Porque vos recordá que vos tenés un mínimo no imponible y demás, que no se está actualizando por inflación, o sea, cada vez pagan más ganancias la gente, y la gente que paga cada vez paga una alícuota más alta porque no se actualiza ese límite, y eso está ahí implícito. Y además hay ciertas cooperativas y mutuales financieras que hoy no pagan ganancias y que van a empezar a pagar ganancias. Sí, ¿qué pasa cuando empiecen a pagar? Y, nada, cae la rentabilidad, básicamente, y después hay un montón de gente que hoy está exenta de pagar ganancias, digamos, empleados públicos y demás jueces, que probablemente empiecen a pagar ganancias, y además otra gente que deduce, digamos, que no paga ganancias, digamos, deduce de ganancias, por ejemplo, viáticos y otro tipo de gastos, bueno, en muchos casos esos conceptos que hoy no están grabados van a empezar a ser grabados, o sea, el combo es que en promedio Argentina va a pagar mucho más ganancias el año que viene, y esto tiene que ver con esta línea que tiene el gobierno de subir la presión tributaria para llegar como sea a las metas fiscales con las que se comprometió con el FMI. ¿Es esta una de las medidas correctas? Una de las medidas mejores, es decir, aumentar lo que uno va a tener que dejar de su salario, invertir de su salario y no lo va a ver, directamente cobras y eso se va en eso, en lo que tiene que ver con las ganancias que decías hace un momento. Ahora, ¿es el camino necesario? No, yo creo que no. A ver, el peor escenario no llegaron a meta fiscal. ¿Pero qué otros caminos se pueden hacer? Había otros caminos mejores, sin duda, yo creo, a mi humilde juicio, y me parece que este es el camino errado. Recordemos que venimos de un año 2018 muy duro, el más duro de la salida de la convertibilidad, donde como se ve la tasa de desempleo llegó al 9,6% y se espera, y ese es un dato del segundo trimestre, o sea, cuando cerremos el año, más que seguramente, la tasa esa de desempleo seguramente pase el 10%, llega al 10,5% tal vez, los salarios reales están cayendo muy rápido, entonces subir la presión tributaria al sector privado, que no es más que vos, yo, la gente que está detrás de cámara, seguir subiéndole y seguir exprimiéndolos más, me parece bastante osado, ¿no? Juani, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, clarísimo, y bueno, espero que termines de buena manera este Día del Economista. Gracias. Muchas gracias.